Haciendo un poco de reconto de lo que se está haciendo actualmente, tenemos unos cuantos frentes de obras abiertos en este momento, estamos trabajando en la calle Porredón, estamos haciendo un canal de desagüe que empalma Francisco Torre y desemboca en la calle Intendente Lorenzo Gómez. Estamos haciendo pavimento sobre calle Mariano Moreno, son tres cuadras que se están realizando, que va entre Francisco Torre e Intendente Lorenzo Gómez, ya estamos trabajando sobre el último tramo, Intendente Lorenzo Gómez y Arroca, y también tenemos el frente de obra de lo que es la plaza, también son todas obras que están por dentro de hábitat, y bueno, la plaza ya se ha retomado con mucho más fuerza, ya estamos haciendo contrapisos, ya hemos empezado en la parte centro de la plaza, con unos anillos de hormigón, por ahí mucha gente se asoma a ver, por ahí lo único que le pedimos es que tengan precaución, porque justamente contra el tejido es un paso vehicular, y bueno, que sean cautos a la hora de observar para dentro de la plaza. Pero bueno, actualmente estamos trabajando con dos equipos de albañilería, y seguramente los próximos días vamos a tener que estar sumando otros más, y se está trabajando en todo lo que es la extracción de lo que fue la poda de la parte de árboles y la extracción de luminarias viejas que había, ya que se van a reemplazar el 100% de luces LED, y también se está trabajando en toda la parte de lo que es diseño, en la parte del tendido de electricidad de la plaza, así que bueno, de acá a fin de año se va a estar trabajando muy fuerte en la plaza, como para poder avanzar lo más rápido posible en lo que es obra. Juan Pablo, bueno, el tema de la obra de gas, sabemos que hay alguna información importante para el vecino. Sí, simplemente yo por ahí también he ido haciendo notas de a poco, pero es importante que la gente sepa que la obra de gas ya está totalmente habilitada, la cañería tiene gas, por lo cual donde ha pasado al frente de cada uno de los vecinos, ya está en condiciones de que se conecten a la red. Lo que sí, los trámites para realizarlos tienen que contactar con un matriculado, sí o sí, no hay otra forma de iniciar el trámite. Lo primero que tiene que hacer un vecino es contactar un matriculado, y de ahí proseguir con todo el trámite de instalación. Sea que tiene que hacer una cañería nueva, si tiene que poner en uso la que tenía existente, pero sí o sí tiene que contactarse con un matriculado existente. Si quieren buscar el matriculado, eso se pueden fijar en la página de COGAS, ponen matriculados Vicuña Maquena y COGAS, y les va a mandar inmediatamente un link a la página dentro de la empresa, y ahí va a aparecer los matriculados que hay en Vicuña Maquena, o puede ser matriculado de otra localidad también, pero bueno, en Vicuña Maquena hay matriculados para que les realicen los trámites. Estamos hablando de la red que viene por Avenida Carlos S. Ide y gira hacia el sector este. Oeste. Oeste, exactamente. Viene por Avenida Carlos S. Ide, la cañería viene hasta la plaza, y después gira hacia el este, hasta Novillo, que es donde está la calle del hospital, y termina en el hospital la cañería. Y después hay otro tramo también sobre Ricardo Risati, que va desde Carlos S. Ide hasta Italia. Eso sería el tramo que está habilitado. Bueno, y actualmente la municipalidad está trabajando en gestiones para gestionar dinero, para hacer otra etapa de unos 4.000 metros de cañerías también, que van a poder estar o para fin de año, o para principio del año que viene. ¿No se sabe el sector todavía, Juan? Y ha estado comprendido dentro de lo que era el primer tramo que se presentó en el Consejo, que eran 20.000 el primer tramo. Se hicieron 4.500 en esta primera etapa, y ahora van a salir unos aproximadamente 4.000 metros, que va a estar ubicado en la Avenida Tierney, de ambos lados, la Avenida Carlos S. Ide, el lateral este, y un sector del Rafucho. Y eso más o menos en esos sectores comprenderían los 4.000 metros. Y eso más o menos en esos sectores.